acá lo tengo el paisano oscar hombre campero mira que tengo en el patio de adorno amigo y estuve hablando con la chica que hace la chica que hace los videos de Vilma la cabra la he escuchado nombraron a Vilma Vilma Palma el vampiro no eh Vilma la cabra te acordás de Vilma no la que no salta y juguetea para todos lados si este tuviese suelto agua acá nos rompe todo no se puede tener este bicho muy grande debe pesar como 200 kilos no sé si va a pesar ya teatro poco ya va amigo con las dudas antes necesitando